Hola, bueno, pues tengo en la mesa de trabajo un Thomson, el AC1001 Stereo Music Center, el cual lo tuve reparando pues no era mucho, hace muy poquito, que venía, que ahora adolecía de un problema en el plato, en el poste de sujeción del brazo, y un fallo en la FM que se escuchaba muy mal cuando entraba el estéreo. Luego se le ajustó la tensión o corriente de reposo, tensión de vías de la etapa de potencia, ¿qué más se le hizo? Bueno, no recuerdo más, total, en la etapa de potencia prácticamente pues la actuación fue verificar que los 15 milivoltios que exige el fabricante que haya en las resistencias de emisores, pues correspondiente a 10 miliamperios de intensidad de reposo fuera la correcta. Entonces, posteriormente, volvió de nuevo con nula audición y habían saltado los dos fusibles de alimentación de la etapa de potencia. y ha vuelto de nuevo con un problema en uno de los canales, una distorsión bastante fuerte y aquí lo tengo. Entonces, me ha ahorrado, bueno, toda la presentación y demás, puesto que es el mismo modelo que antes, pues para no alargar mucho el vídeo y un poco más al grano. Entonces, lo tengo por aquí. Estoy haciendo en primera instancia las medidas correspondientes a las tensiones de alimentación, que aquí es simétrica, positivo o negativo y voy a hacer un pequeño seguimiento de señal en el circuito y verificar dónde se pierde o dónde empeora la calidad de la señal. En un principio, de momento no sospecho de nada, puede ser cualquier componente asociado en la etapa de potencia y nada, en un principio aquí me encuentro ahora mismo. Voy a hacerle lo primero de todo, porque ya me dio tensiones, voy a hacerle un pequeño seguimiento de señal a ver qué me dice y me sitúa un poco más cerca o estrechamos, acotamos la parte de circuito abriada. Bueno, efectivamente, el seguimiento de señal me confirma de que la entrada a la etapa de potencia en ambos canales es correcta. Y el canal que está mal, pues efectivamente, midiendo tensiones, pues hay varias anormalidades. Bien, ya mirando muy de cerca, porque hay que percatarse bien. Bien, tenemos estas dos resistencias, que son las de emisores, que están tostaditas. Pero eso no quiere decir que sea la avería, puesto que puede ser que hayan calentado por alguna razón. Y ya está. Lo que sí entiendo que puede ser la verdadera avería es ese transistor que hay ahí en medio. Este transistor es un... es el previo, este, y ahí esa raja que hay ahí en medio no es normal. Esto. O sea que este transistor ha explotado. La verdad que es una configuración de montaje que, bueno, anteriormente no lo había visto, y es que el transistor está enterrado en el disipador de aluminio. Este transistor es uno de los que mantiene la polarización de ambas bases, de los transistores finales. Y, bueno, pues también depende de la temperatura que coja la etapa de potencia en su radiador, pues polarizan más o menos las bases de estos transistores y corrige una posible desviación por temperatura. Un... avalancha, una avalancha. Se llama una avalancha. Entonces voy a sacar toda la placa y vamos a ver y medir. Bueno, he sacado ambos transistores. A ver, que la luz no moleste. Este es el NPN. Este es el complementario. Están los dos bien. Las resistencias de emisores están todas. Son de 1,5, pero están puestas en paralelo. Pero están todas tocadas. Voy a medirlas, que no las he medido aún. Primera resistencia abierta. Sí, soy capaz. Segunda resistencia abierta. Tiene dos megón. Lo he abierto. Pues lo que tiene es que le faltan las polarizaciones de emisor. Que estas resistencias se han abierto. Pero el por qué se ha abierto esto. Esta sí está bien. Entiendo que está bien porque las puntas del medidor tienen 2,8 me está marcando actual. Y la resistencia está midiendo 4,5. 2,8. Sí, está bien. Esta está bien. Aunque está tostada. Y estoy cambiando, claro. Y esta también está bien. También será los 4 con algo. Bueno, estas dos también. Y estas están abiertas. Con lo cual, la polarización de emisores pues ha quedado alterada de los 0,75 ohmios que debe de tener. O sea, ha quedado con un ohmio y medio. Aunque también es cierto que no sé cuál si en uno de los emisores estaban las que estaban abiertas o eran ese no me da cuenta. Por lo tanto, a tostar las he sacado toda la vez. Posiblemente las dos abiertas estuvieran en el emisor de uno de los de uno de los transistores. Es muy probable. Transistor este que le vi la raya está por medio eso no era un un efecto óptico que es este es un efecto óptico de la silicona. Porque están bien los dos transistores están bien. Aunque uno el correspondiente a la etapa que está abriado lo voy a sacar y lo mediré. Aquí lo que ha ocurrido es que había una una excesiva intensidad en uno de los ramales que no sé si ha sido en el positivo o negativo porque no lo he quitado todo a la vez. No he decidido en la rama positiva o en la negativa. Y tampoco sé por qué ha podido ocurrir. Puesto que ese transistor es el que estabiliza la tensión en los transistores a 1.2 aquí menos 1.2 de aquí más 1.2 Bueno, pues voy a revisar también estos a ver cómo están. Aunque estos no creo que tengan nada pero este está en menos que es el previo que es el previo a la etapa diferencial sale el colector va a la base y ataca directamente a la etapa final Bueno, pues ya he dejado esto limpio he cambiado algunos condensadores eran muy pocos son 4 aquí y este y este o sea que son 6 estos que hay aquí por cambiarlo tampoco estaban mal es si he cambiado el potenciómetro de ajuste de la tensión de vías este porque no voy a decir que tuviera un falso contacto y el ajuste se fuera al garete y fuera de ahí el problema principal de lo que ha ocurrido las resistencias son de tenía puesta en paralelo uno y medio o sea que son 0.75 yo he puesto dos en serie de 0.39 que hacen 0.78 entonces pues ahora lo reajustaremos y ya está no sé lo que habrá podido ocurrir pero ya el otro día cuando cambié los dos fusiles que esto decía ya algo no sé también este esta etapa de potencia nos lleva condensador de de altavoz en la salida es decir que la unión de los emisores la unión de los emisores va esta no perdón este va directamente a los altavoces al conector de altavoces esto es un interruptor pequeñito que lleva en el conector de auriculares que desconecta los altavoces y conecta los auriculares a través de una resistencia de 330 ohmios pero normalmente esto está cerrado y tenemos la base de ambos emisores conectados directamente al conector de altavoz si aquí se produce un corto estamos poniendo a masa el centro de ambos bueno o el emisor de ambos Dalton ambos ambos transistores se pondrían a masa a través del cortocircuito en el conector sospecho que ha podido hacer eso que había un cortocircuito y ese cortocircuito saltó hizo que saltara el fusible y también le ocurriría algo también a las resistencias de emisores por el excesivo la excesiva corriente que ha tenido que soportar yo le puse los fusibles pero yo creo que ya estaba dañado esto evidentemente no lo vi claro así que los transistores están bien menos mal que no se han dañado ninguno están todos bien inclusive los previos voy voy a montarlo y probamos bueno pues acabo de de montarlo y antes de final lo que vamos a hacer es ajustar de nuevo la intensidad de reposo de la etapa final hay que dejarlo en 15 y volvió vale ok ok bueno pues ajustado eso ya lo tengo puesto como es casi tres horas y de momento pues esto está muy bien todo un canal y otro canal bueno pues tenemos terminado este compacto lo he tenido funcionando ya sobre tres horas y en un principio no da señales o problemas algunos señales de que algo no vaya bien entonces bueno el casete y el tocadiscos no le he hecho nada que velocidad está 33 capa no 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 bueno pues listo bueno pues en un principio lo que tenía con lo que ha llegado es con la etapa una de las dos uno de los dos canales de la etapa de potencia tenía los los la resistencia de emisores abierta no pero son estas dos lleva 15 omión paralelo el resultado el resultante es 0 75 yo lo puesto en serie 2 de 0 39 haciendo 0 78 Lo he tenido mucho rato andando Y he querido probar a ver Si es que tenía algún otro problema Que fuera Que haya sido Que haya ocasionado la rotura De esta resistencia Que es lo que tenía Aunque luego también le he cambiado los condensadores Porque ya que he tenido el circuito abierto Lo he cambiado, no están malos pero Lo he cambiado Los de alimentación están bien O sea, esto de aquí lo he sacado, lo he medido Están perfectos tanto en SR Como en capacidad Con lo cual ponerlos nuevos no iba A mejorar nada ni mucho menos He revisado los transistores De potencia, que no tuvieran Fuga o no tuvieran algún problema Que Ocasionara o fuera ocasionado la rotura De la resistencia He verificado este transistor Que es El que mantiene La polarización estable De los dos finales Tanto en continua Como en temperatura Este de hecho está pegado Al A la pletina Que lleva refrigerante El refrigerador No Estaban bien Está bien He revisado también los previos Bueno, estos dos previos Y este Esto es un circuito diferencial de entrada La señal se aplica al primer transistor en su base Y en el segundo tenemos el retorno Ambos colectores están unidos Y no sé He estado verificando y verificando Sobre todo Los componentes pasivos Resistencia En fin Algo que me haya hecho pensar Que ha podido ocasionar la rotura O apertura De la resistencia de emisores Un cortocircuito en la entrada Pues posible Es quizás lo más razonable Aunque aquí la tensión que hay en el centro Es cero Por aquí consta el amplificado De una señal De una tensión simétrica De una alimentación simétrica De una parte positiva De una parte negativa En el cual en este En este ramal positivo Bueno, la señal pues Viene a masa a través de la carga Del altavoz Y en este pues De la carga Al negativo Si esto está en corto Evidentemente Toda la potencia Que está entregando Ambos transistores Van a ir a masa Sin poder Reflejarse en la carga ¿No? O poder asumir O que la carga suma Esa potencia Quizás ocasione Una Polarización errónea Bueno, lo más seguro Es que ocasione Una polarización errónea En los emisores Inestabilizándolo En ambas ramales Bueno, aunque Más en la rama positiva Que yo creo Que aquí donde estaban Estas dos resistencias abiertas Estaban en chamusca Son de medio vatio Con lo cual Si según el fabricante Aquí hay 10 miliamperios Y tenemos 0,75 ohmio En conjunto Han puesto medio vatio Si yo Si por ejemplo Han partido Han puesto a chicharrano Si por ejemplo Asumiéramos 3 vatios De 3 vatios De 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 Potencia Que han O que se ha ocasionado Ahí 3 vatios Potencia Son de medio vatio Cada una Supongamos que Yo que sé Que por aquí Se ha disipado 3 vatios Con lo cual Ya las queman Con 3 vatios Se tostan Y se abren Pero disipando 3 vatios Que intensidad Tenemos por aquí Si hacemos O aplicamos La fórmula De De La potencia Y sacamos La de la intensidad Perdón Tendríamos Que serían 3 vatios Sobre 0 Eh 75 Y 5 Y esto A ver Voy a hacer La cuenta Que no tengo aquí La calculadora Vale El resultado Es De De raíz De 4 Con lo cual Es 2 2 amperios Suponiendo Que la resistencia Llega a disipar 3 vatios Que por ese motivo Porque se ha quemado Porque la hemos visto Abierta Y todo está Con lo cual La tiene que superar El medio vatio El medio vatio De que De la De la La que están Ahora mismo Calcular Se ha superado En 3 vatios Un ejemplo Han pasado por aquí 2 amperios Este conjunto Darlington He mirado Las características Y Admite Hasta 8 Amperios Intensidad Colector Emisor Con lo cual No Por eso No le ha ocurrido No le ha ocurrido Nada Han pasado Los 2 amperios Los transistores Lo han soportado Perfectamente Con un amplio margen Pero la resistencia Están disipando 3 vatios O vamos a poner 4 vatios O 5 vatios Inclusive Lo cual La chicharra No sé Igual Por ahí Es por donde han ido Los tiros Porque otra No sé Otra Otra Circunstancia Otra causa No le veo Ya que están Todos Los componentes Están bien No hay ninguno Que esté mal Bueno En fin El caso es que Bueno Pues está reparado Está solucionado Lleva mucho tiempo Ya funcionando Perfectamente De forma idónea Y esperemos Que esta vez Aguante Y dure Vale Ambos canales Perfecto Pues nada Lo tenemos solucionado Hasta el siguiente Chao Deportar Resultar Es Que esta vez Gracias.